Se pueden inscribir en la página sanfernando.ar, ahí va a haber el link de actividades de verano y ahí van a poder ver todas las actividades poscolonia que tenemos para todos los vecinos. Y natación, que va a tener natación con profesor y natación con pileta libre. Ahí va a haber actividades todos los días, siempre manteniendo los protocolos y los cuidados que fuimos trabajando durante todo el año y más ahora en verano, que va a haber un protocolo especial para las piletas, un protocolo especial para cada actividad. Se tiene que meter en la página, reservar en cada uno de sus polideportivos, en los 10 polideportivos va a estar abierta la inscripción y ahí van a tener las actividades que va a haber durante todos los días a partir de las 5 de la tarde. Y los fines de semana, pileta libre y polilibre, pero con los recaudos y con la capacidad limitada por lo que tiene que ver con el protocolo de la pandemia.